Bienvenidos a una nueva emisión del pronóstico del tiempo desde Infoclima por el 7. Tras una jornada algo inestable en gran parte del área central, les cuento que durante el día viernes mejoran gradualmente las condiciones, especialmente en la región de Cuyo, incluyendo en la provincia de Mendoza, donde se esperan cielos quedando parcialmente nublados a cubiertos. 16 y 28 serán los valores de la temperatura en la ciudad de Mendoza. Similares condiciones hacia el centro, 15 grados se espera por la mañana y la máxima alcanzaría los 27 por la tarde. Similares condiciones para los departamentos de San Rafael y General Alvear, 16 y 28 será la temperatura. Mientras tanto, hacia el sur, en el departamento de Malargue, la mínima se mantiene un poco baja, con 3 grados y la máxima alcanzaría los 12, con el cielo parcialmente nublado. Veamos ahora si las condiciones del tiempo para los próximos días en la ciudad de Mendoza. Como pueden observar, se espera una semana con cielos completamente despejados y el aumento de la nubosidad hacia el día miércoles producto del ingreso de un nuevo frente fresco. El día sábado y domingo el cielo estará despejado, con mínimas que osciliarían los 12 y 14 grados y la máxima alcanzaría los 23 y 24. Similares condiciones para los días lunes y martes, con los cielos despejados y escasa nubosidad, la mínima será de 15 y 17 y la máxima alcanzaría los 26 y 27 por las tardes. Y como les adelantaba, si el día miércoles el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con el aumento de la nubosidad, la mínima será de 13 grados y la máxima alcanzaría los 25 grados. Veamos ahora si las condiciones del tiempo para la costa del Pacífico, donde se esperan cielos parcialmente nublados a despejados, la mínima rondaría los 11 y los 14 grados y la máxima alcanzaría los 20 y 26 en Viña del Mar. Y finalmente en la costa del Atlántico, algo de inestabilidad, con lluvias y precipitaciones de variada intensidad. Las mínimas rondarían los 16, 17 y 18 grados y la máxima alcanzaría los 22 en la zona de Mar de Ajo. Y similares condiciones para Bahía Blanca, con algunas lluvias y precipitaciones, 14 y 25 serán los valores de la temperatura. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias!